chicas voy a entregar ahorita un pedidito que tengo para el rato salir y que ustedes me acompañen en mi día claro que sí aquí es el estadio de león y aquí tengo mi entrega el día de hoy día domingo está bien solo chicas son las 10 de la mañana chicas y está bien solo vean no hay nadie y ya es tardecito para que esté solo pero ahorita me voy a ir a ver con alguien ahorita va a pasar mi esposo por mí chicas porque la verdad me da miedo entregar yo sola entonces este pues ahorita le voy a venir por mí y al rato a ver a dónde las llevo chicas para que me acompañen porque no quiero ir sola quiero que ustedes vayan conmigo y pues ahorita nos vemos chicas miren les quiero enseñar mis nuevas ligas ay no casi no me gustaron están como bien llamativas las ligas las pedí azul y no me gustaron ustedes que dicen creen que se ven bonitas no sé estoy me estoy acostumbrado a tener braques chicas es muy incómodo los primeros días de que te colocan las ligas duele bastante pero ahorita de hecho no he comido muy bien en dos días porque me duele horrible vamos a sentarnos aquí un ratito bien está súper comodito aquí para sentarse y más porque no hay nadie no hay quien critique no hay quien te diga nada súper relajado chicas vean les voy a enseñar ahí enfrente para que vean vean qué bonita está ya cambió bastante la feria la entrada todo ya se ve de que súper bonito ahorita pues obviamente está solo chicas porque pues no hay feria o sea no hay nadie pero vean qué bonito se ve bien les acerco ahí para que vean parece como una escuela no está súper padre y este es el paradero donde yo entrego chicas este mire miren ahí está qué bonita se ve la oruga ya cambió mucho también le dicen oruga al camión en méxico creo que le dicen metro pecera pues camión no sé cómo más le digan aquí le decimos oruga porque parece como una oruga grande grandota qué bonita vamos a llegar aquí al parque metropolitano está un poquito solo la verdad pero mejor vean me compré estos taquitos preparados con salsita cueritos y salsa de jitomate bien chicas hay muchos puestos aquí adentro del parque para que compremos este venden comida refrescos papitas muchas cosas para que se vengan miren hot dogs vamos a ver los precios a ver cómo están el lago ya todo seco ah no está bonito todavía chicas quiero mostrarles la presa vean qué bonito se ve vean miren ahí está un señor en su lanchita está súper bonito chitropolitano vean qué bonito está miren si pueden ver hasta allá déjenles acercó para que vean está todo lleno de patitos está todo se ve medio borrosillo pero está todo lleno de patos está súper bonito vean súper verde el pastita ahorita en esta temporada vean las allá las montañas cómo se ve está pero bien bonito vean y pues de este lado chicas miren pues de que las bicis aquí ya pues la gente viene con su familia también está bien bonito no este parque está grandísimo que si se van caminando a darle toda la vuelta así se tardan como una hora más o menos y aquí también pueden rentar este bicis y pues ya darse la vuelta y todo quiero llegar al lugar donde está el avión para mostrárselos hay un avión este aquí para que se pues la gente lo puede ver y todo miren chicas estas florecitas parecen como miren mini girasoles que están bien bonitas me encantaron chicas miren encontré todas estas florecitas tiradas y yo hice un mini ramo yo no las arranqué chicas no se molesten conmigo simplemente lo hice porque estaban ahí tiradas así miren llevamos las florecitas miren estas si les soplo miren dejen de hecho de hecho floja déjenle soplo este si ven que se va miren a esto le llaman creo que patas de gallo o algo así creo que sí porque hagan de cuenta que cuando la ponen así es como si pareciera una pata de gallo algo así había escuchado no me hagan mucho caso yo les quiero enseñar nada más que qué bonito está chicas para que vengan y se animen a venir está súper bonito los días domingo es gratis chicas los días domingo aquí en el parque metropolitano es gratis también en el zoológico y en el parque explora por si ustedes quieren venir un día vean qué bonito uno se distrae bastante y luego más si rentan de que la bici o si ustedes tienen pues se la traen y está súper padre venía a dar la vuelta y todo con la familia se me olvidó comentar entre semana el costo del parque es en 12 pesos igual no está caro chicas no está caro pero este igual si no quieren gastar pues se pueden venir un domingo y además hay pues más gente más ambiente aquí en el parquecito está más lleno que hoy es todo solo chicas hoy es domingo y estaba solo la verdad es que sí lo noto un poco solo pero pues fíjense que también está mejor porque hay más lugar para sentarse en el pastito y todo y pues nada hasta aquí parece como flor de lavanda todo moradito se ve muy bonito estos son los baños como una casetita ahí toda rara aquí está súper bonito vean está bien solo ya yo creo que van a cerrar no sé como que me gusta todo esto miren acá hay otra zona de juegos está también bien padre aquí miren está bonito hay muchos más juegos más que del otro lado aquí está bonito aquí está bonito por eso me gusta palapas le llaman creo que sí palapas y ya miren aquí hay este de quemecitas hay un montón de cosas miren esta zona también está muy padre nada más que no me acuerdo cuál es la entrada porque aquí está la entrada miren creo que esta es la entrada acá esta es la entrada es que hay nueve creo que son nueve creo que son nueve si no ahorita les investigo vamos a ir para allá chicas ya nos vamos estamos esperando el carro no 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 bueno chicas esto fue todo por el vídeo de hoy yo ya me voy a dormir la verdad es que estoy súper cansada chicas espero les haya gustado mucho yo les mando muchos besitos muchos abrazos bye